Antes de comenzar este video, quiero que me dices algo. Imagina una noche despejada en tu ciudad. Dime, ¿de qué color ves la luna? Tal vez entre tus respuestas se encuentren blanca, gris, amarilla o roja. ¿Y si te dijera que no es ninguno de estos colores? Pero entonces, ¿de qué color es la luna? Bueno, de eso te hablaremos en el video curioso de hoy. ¿Por qué vemos la luna de cierto color? La imagen de la luna está determinada en gran parte por el reflejo de la luz solar en el satélite natural de la Tierra. El Sol, aunado al movimiento de rotación lunar, es responsable de que algunas noches el satélite sea más brillante que otras, o incluso que llegue a ser percibida como una luna roja. Incluso las expediciones lunares de Apolo o el rover chino U2-2 han dado una imagen gris de la luna, donde aparentemente no hay más colores por descubrir. Pero entonces, ¿de qué color es la luna? El astrofotógrafo Andrew McCarthy desmintió el mito de la luna gris y compartió una imagen con los colores reales del satélite, aunque no son detectables por el ojo humano. McCarthy reunió más de 140.000 fotografías de la luna en una sola imagen que manipuló en Photoshop, para exagerar los colores del satélite. Al hacer miles de fotos, he podido tomar las partes de cada una de ellas, donde se resaltan esos cambios de color. Luego los he saturado en Photoshop, para que podamos apreciarlos y eliminar el reflejo de luz, explicó el fotógrafo. Los colores muestran la diversidad de minerales en la superficie lunar, especialmente de el titanio. El color azul significa la presencia de grandes cantidades, mientras que el naranja muestra lo contrario. El ojo humano no es capaz de percibir los colores porque carece de fotosensibilidad para diferenciar entre las tonalidades de los minerales. Además, la luz del sol bloquea el brillo de la superficie lunar. Incluso un humano parado en la superficie lunar sería incapaz de detectar los colores, por lo que el color que hemos aceptado es gris aperlado. Sin embargo, el hecho de que los colores no puedan ser detectados no significa que no estén ahí. Aunque el mismo Andrew reconoce exagerar los colores para dar una idea de cómo es la luna en realidad. Y ahora que conocimos esta información, estamos seguros de que ya no verás la luna del mismo color. Compárteme tu opinión. ¿Qué te pareció esta información? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son... Por mi parte, es todo Familia Curiosa. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y por supuesto, compartirnos con tus amigos en redes sociales. Gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Suscríbete al canal!